Música Quiero emborrachar mi corazón Para pagar un loco amor Que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos En los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día Porque causé siempre mía Esa cruel preocupación Quiero por los dos mi copalzar Para olvidar mi obstinación Y más la vuelvo a recordar Nostalgia De escuchar su risa loca De sentir junto a mi boca Como un fuego su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado Pronto, pronto Le hablara de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas Sobre mi jardín Y me bandoleón Tu tango gris Quizás a ti te hiera igual Algún amor sentimental Llora, llora fantoche Solo triste Y en esta noche Noche negra Sin estrellas Si las copas Traen consuelo Aquí estoy con mi desvelo Para ahogarlas de una vez Quiero emborrachar Mi corazón Para después poder brindar Por los fracasos Del amor Nostalgia De escuchar su risa loca De sentir junto a mi Boca como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado Pronto, pronto Le hablara de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle Ni rogarle Ni decirle Que no puedo Más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las muertas De mi juventud ¿Cómo estamos? Pues no estamos nostálgicos No estamos nostálgicos Estamos tal vez añorando Añorando esa vida Que teníamos hace casi dos años Antes de la pandemia Añorando Estar en lugares Concurridos Con mucha gente Abrazarnos Platicarnos Besarnos Abrazarnos Porque ahorita ya ni podemos hacer eso Ni siquiera agarrarnos de la mano Y todas esas añoranzas Traen nostalgia Y qué mejor esta canción Para sentir esa añoranza No nomás de amor Sino también de amistad También de convivencia Con el otro ser humano Que es tan importantísimo Porque llena al ser El convivir con otras personas Por supuesto que llena al ser Y esta nostalgia Que ahora pues Nos está embargando Qué mejor que recordarla Con un tango Nostalgia es un tango Cuya letra pertenece a Enrique Cadicamo En tanto que la música Es de Juan Carlos Cobian Y que fue estrenada En 1935 Por Cobian En octubre de 1936 Fue grabada Por Charlo En un acompañamiento de guitarra Y más adelante Fueron muchos los conjuntos Que lo registraron Aquí vamos a irnos dando cuenta Cómo este tango Nostalgia Nos va a remontar Ya se imaginarán Esa nostalgia que tenían Porque fíjense Que estamos hablando De 1935 Ellos venían De la Primera Guerra Mundial Ellos venían De la Gran Depresión Venían de un montón de cosas El mundo Y entonces Entra toda esa nostalgia Y entran los tangos Entran los tangos A A Hacer Flotar Esa tristeza Que traía el ser humano Por eso ahí está Plasmado Todo eso Este maravilloso tema Que ha dado vuelta al mundo Y ha integrado El repertorio De cantantes De todo pelaje Lengua Fue creado Desde 1936 Y vale la pena Recrear la historia Del nacimiento Del mismo Contando por el propio actor Enrique Cadicamo El empresario De teatro Esmar Don Alberto Ballerín Me había encargado Una comedia Con intercalaciones De tango Las que dos semanas Después Terminé con el título El canto De los buenos aires Cabían Había llegado Muy oportuno Para colaborar En la misma Miramos juntos El libreto Para sacar Los cantables Y solo De música Que iba Y que se había Que escribir Los dos Dos días después Después de escucháramos Al empresario Quien aprobó todo Observamos Solamente uno De los tangos Por hallarle Cierta Impopularidad En una novedosa E inspirada Cadencia Que lleva el refrán Efectivamente A Cobian Se le había ido La mano En este Al que yo había Titulado Nostalgia Le pedí entonces Que supriméramos La cadencia Que a mí me parecía Muy original Pero difícil Para Roberto Paez Que era un cantor De obra Cobian Como modestia El género De orgullo Que menos desagradaba Me respondió Sonriendo Lo haré O haré otro Ese queda así Como está Este no le cambió Nada Pues esto ha sido Todo por hoy Y nos veremos En el próximo tango Porque siempre También hasta Es saludable Tener un poquito De esa nostalgia ¿Para qué? Para valorar Todo lo que tenemos En nuestro entorno Que pasen un buen día Y nos veremos En el próximo tango Y nos veremos Y nos veremos